¿Qué tal familia? Soy Piolín. El censo cuenta a todos aquellos que vivimos en este gran país. Déjame decirte que si tú has vivido aquí ya sea poco tiempo o toda tu vida, tenemos el poder de hacer la diferencia y darle forma al futuro. Necesitamos que te hagas contar. Para que construyan escuelas, parques, hospitales, por eso llena el censo, todo es confidencial. Ve a la página de internet que es www.2020census.gov o llama al 1-844-468-2020. Gracias.